Cristina Pedroche ha sacado la cara por Álvaro Morata enzapeando, porque sus compañeros se mofaban del internacional español en medio del programa. Todo empezó cuando Iñaki Urruti ha presentado un vídeo de un reto que le propusieron a Lebron James en el programa de Kimmy Campbell en la cadena BBC. Lebron tenía que encestar un balón de baloncesto en la canasta del infierno, una canasta que estaba en movimiento. Yo me imaginé que serían llamas, pero no. Os estaréis preguntando qué tiene que ver Morata con Lebron y un reto en la BBC. Al acabar el vídeo Santi Alberu sin contener la risa le metía un zasca a Morata sin tener nada que ver. ¿Qué puntería? Me pregunto qué pasaría si Morata fuera baloncestista y le pusieran este reto. No solo se quedó ahí. Santi se contestó él mismo. Bueno, no me lo pregunto, lo sé. Como señalando que sabía de sobra qué pasaría. En ese momento sacó las uñas Pedroche por Álvaro Morata. Le advirtió que con Morata ni una. Bastante seria se puso Cristina. Claro, no entendía, como no entendí yo, el ataque gratuito a Morata, que no está pasando bien justo después de lo que pasó en la reciente Eurocopa. Por eso Cristina Pedroche sacó las uñas por Álvaro para defenderle. Para mí fue una broma, porque seguro que fue una broma, pero fue una broma fuera de lugar. Yo, con todos mis respetos, a Santi Alberu no acabo de pillarle. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!